En cuatro años de gobierno, hemos trabajado unidos para impulsar el desarrollo integral de las familias en Zacatecas. En un hecho sin precedente, el sistema estatal DIF implementó cinco programas de alto impacto social, esto en beneficio de más de 100 mil personas. También este año se construyeron dos tanques terapéuticos, beneficiando así a más de 9 mil personas. Cuarto Informe de Gobierno. Alejandro Tello, Gobernador.